La Pacharaca Su vida en el palo le dice cantando La Pacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para el maridito Y la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar A trabajar, Pacharaca, ocioso ¿Qué voy a trabajar si yo nací cansado? Mantenido Trabaja, ocioso ¿Para qué si cinco generaciones trabajaron por mí? El Pacharaca al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído sin así cansado no sé trabajar El Pacharaca al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído sin así cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Pacharaca al oír contesta, al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no sé trabajar, si nací cansado no sé trabajar a trabajar, a trabajar, a trabajar, para qué, 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 para qué. Si nací cansado, no sé trabajar, si nací cansado, no sé trabajar.